Vale, os voy a enseñar a colaros al ducto en nuque, algo que parece sencillo, pero no lo es tanto Si vais solos, lo que tenéis que hacer es tirar una piña, nada más salir por aquí, vais siguiendo más o menos las flechas para el ángulo Y tiráis la piña rebotando, esto es sencillo Acto seguido, sacaréis un molotov, perdón, un humo, y lo tiraréis rebotando en la A, fuerte, sin miedo, hacia adelante, yendo como directos hacia la A El tema luego es no ir así todo el rato, porque los tetes suelen atravesar aquí Vale, y os van a poner tibios, entonces lo que tenéis que hacer es venceros un poquito hacia la derecha Podéis pegar un salto tal que así, y pegar así un mini-boonie, vale, y luego venís y os coláis al ducto Ya si os queréis, antes de caer, si os queréis enganchar ahí con el shift y no hacer ruido, esto ya es bastante pro, vale Entonces bueno, igual vamos pasito a paso por si acaso Entonces, resumen, tiráis la piña, sacáis el humo, a la A, fuerte, venís por aquí, pegáis un salto por aquí Y os tiráis al ducto, vale Ahora me ha quedado el humo un pelín corto, pero si lo hacéis va bien Si tenéis algún compañero, os pueden apoyar con dos cosas Primero, con el humo de entrada básico en nuque, que es este, agachados Os levantáis, jump zone, si humo rebota en la claraboya esa, en la pared de metal, y cae perfecto Con lo cual ya no tendríais que tirar vosotros el humo, vale, y os daría un poco la libertad de hacerlo con más timing Digamos, esperando un poco por si atraviesan, etcétera Y si lo hacéis de esta manera, no está de más que le pidáis a otro compañero que subiendo recto en las escaleras Nada más subir, a la parte izquierda de esta línea que veis aquí, a mitad de lo azul, más o menos No tiene por qué ser muy preciso, corra hacia adelante y le dé al jump zone Y ya si quiere también, os puede hacer lo mismo, pero con una flash, vale Ese molo quema encima de caseta y quema hasta la zona de Tetris, que cae perfecto Esas ascuas que veis ahí, no hay ningún problema porque se apagarán o con vuestro humo o con el de vuestro compañero Y tenéis más tiempo para entrar, para colaros, para llegar aquí, hacer un boost, colaros al shift, todo lo que queráis Y sobre todo, como sembrar la duda en vuestros rivales, vale Y una vez aquí, pues ya tenéis que tener otro plan, eso ya os lo dejo a vosotros, venga ¡Gracias!